León Batista Alberti, Génova, Italia, 1404 a Roma, 1472. Fue un arquitecto, secretario personal de Tres Papas, Eugenio IV, Nicolás V y Pío II, humanista, tratadista, matemático y poeta italiano. Además de estas actividades, también fue criptógrafo, lingüista, filósofo, músico y arqueólogo. Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. Escribió varios tratados, entre sus principales destacan de estatua, donde exponen las proporciones del cuerpo humano. De pictura, donde proporcionan la primera definición de la perspectiva científica. En de mantua, proporciona una definición sobre el reconocimiento especial de las mezclas entre los colores y las formas. Por último, en De Arrificatoria, describe toda la causística relativa a la arquitectura moderna, subrayando la importancia del proyecto, los diversos tipos de edificios siguiendo las funciones que deben desempeñar. Lo que Alberti quería lograr era dar una fórmula de alcanzar la belleza a través de la proporción y la simetría. Su primer trabajo de arquitectura fue el Templo Malatestiano, llamado así por ser el templo de la familia Malatesta. Es la Catedral de Rimini, Italia. León Battista Alberti concibió la idea de renovar completamente la apariencia exterior e interior del templo. Originalmente, la iglesia de San Francisco era un templo gótico. En el mismo lugar está documentada la existencia de otra iglesia llamada Santa María Intrivio. La iglesia original tenía una planta rectangular sin capillas laterales y con una única nave con tres absides. La estructura proyectada por Alberti no fue completada. El proyecto contemplaba la realización de una cúpula de grandes dimensiones a semejanza de la del Panteón de Roma. Con este templo, lo que esperaban lograr era traer un diseño de un templo clásico a la actualidad. En Florencia entabló amistad con los grandes artistas del momento, de Brunelleschi a Donatello y Masaccio. A Brunelleschi dedicó precisamente su trabajo de la pintura, en el que se describen por primera vez las leyes de la perspectiva científica, además de dar una visión naturalista del arte de la pintura. En Florencia Alberti trabajó como arquitecto para la familia Ruchelai, con obras como el Palacio Ruchelai y el Templete del Santo Sepulcro, que basan la belleza en la exactitud geométrica de las proporciones. Luego de un tiempo, Alberti tuvo la oportunidad de la renovación de la Iglesia de Santa María de Nova. Inició la reconstrucción de la Basílica de San Pedro alrededor del año 1450, debido a que era un arquitecto muy reconocido por sus edificios, que aún hoy en día son reconocidos como las obras más sobresalientes de la arquitectura renacentista. Fue uno de los primeros que utilizó el arte clásico y el arte gótico para dar una nueva forma de arte y un estilo único para la época. Sin duda alguna, Alberti fue un experto en cualquier rama del arte de ese tiempo, ya sea pintura, arquitectura, estatuas y escritos. Alberti llegó a Mantua recomendado como arquitecto y realizó diseños en dos notables iglesias. La primera es en Sebastián, año 1460, donde se basó en los edificios de planta centralizada y en la capilla Pazzi de Brunelleschi. La fachada nunca se construyó tal y como Alberti la había diseñado, por lo que se reconstruyó a finales del siglo XVIII por Whitcower. Su último proyecto, el más monumental y tal vez más importante de todos, la Iglesia de San Andrés o San Andrea de Mantua. Fue iniciada en 1470, dos años antes de su muerte, y se concluyó hasta el siglo XVI, unos 100 años después de la muerte de Alberti. La fachada consta de cuatro columnas y un arco del triunfo basado en el esquema antiguo del arco de Tito. El diseño de Alberti es un templo de nave única que consta de una bóveda de grandes dimensiones y una cúpula sobre el crucero. La volumetría externa recuerda a las grandes construcciones romanas y a las vicentinas. Estas obras, que constituyen la síntesis de sus criterios arquitectónicos, se convirtieron junto con las de Brunelleschi en los más grandes modelos de arte constructivo renacentista.